... Así empezó todo en 1886. En vez de volante, una manivela, tres ruedas, un cilindro. El primer automóvil del mundo, conducido por la bisnieta del inventor, Carl Benz. Me encanta conducir el Patent Motorwagen. En él me siento un poco como en casa. Bertha Benz, la esposa del inventor Suavo, dio a conocer el artilugio en su primera salida. Al cumplirse los 125 años de la invención del automóvil, estas piezas de museo nos trasladan en Stuttgart a tiempos pasados. Wolfgang Porsche presenta el primer auto fabricado por su padre en 1947. Recuerdo cómo mi padre condujo este auto, el número uno, en un histórico recorrido del Nuevo Ring. Hay muchas imágenes de aquel día. No puedo añadir mucho, es algo que me emociona. Ya sea para Boris Becker u otras celebridades, con motivo del aniversario, los fabricantes alemanes han sacado de los museos sus modelos más bonitos. El coche de carreras eléctrico nos traslada por un momento al futuro. 125 años de movilidad se dan cita en la meta en la plaza del Palacio de Stuttgart. 125 años de historia del automóvil. El auto puso al mundo en movimiento y seguramente lo seguirá haciendo, con otras formas, con otros motores, pero lleno de emociones. 470 caballos, poco que ver con la sensatez. El deporte del motor es sinónimo de pasión. El primer entrenamiento de la Suiza Rahel Frey, nueva en el campeonato alemán DTM. Las primeras vueltas fueron muy difíciles. Llobía y la pista estaba muy resbaladiza. Si no tienes plena seguridad y no conoces bien el auto, la cosa es difícil. Ya de niña le gustaban los karts. Hoy ejerce la profesión que soñó, a pesar de la presión. Al volante de su Audi alcanza los 270 kilómetros por hora. Lo que comenzó en 1900 como carreras de apuestas se ha convertido en un gran evento. La leyenda viva del automovilismo alemán, Michael Schumacher. Sebastian Vettel, el vencedor más joven de Fórmula 1. Hablamos de grandes estrellas. Rahel Frey debuta en el circuito de Hockenheim. Su primera carrera en la competencia con autos de serie. Se necesita cierta tensión, cierto nivel de adrenalina. Si no, no estás preparado. Una quiere dar siempre lo mejor de sí misma, lograr lo mejor. Es parte de la emoción. Pero Rahel Frey tiene una mala salida. Vuelta a vuelta intenta recuperar posiciones. Al final queda décimo quinta. Esta vez gana un Mercedes. Verde Kanzler considera que llegó el momento de un cambio radical. Este berlinés, investigador de la movilidad, profetiza el colapso de la megalópolis del mañana. Casi 7.000 millones de personas viven en el mundo y todos aspiran a la movilidad. Las ciudades del futuro necesitan una nueva planificación y acabar con las emisiones. Creo que en las próximas décadas el motor de combustión para automóviles lo va a tener cada vez más difícil en áreas urbanas. Cada vez más ciudades van a prohibir la entrada de vehículos con motores de combustión. O los van a encarecer para que no sean nada atractivos. Una solución. En el futuro ya no conducimos nosotros. El auto nos localiza a través de GPS o Internet. Un proyecto de una universidad berlinesa ya está probando la circulación sin conductor. Algo que implica menos tráfico y más seguridad. El punto de partida de esta propuesta es que el ser humano comete errores al volante. En el futuro el auto decide por sí mismo. Se comunica con otros y sabe cómo va a evolucionar el tránsito. Y los autos eléctricos marchan en convoy sin atascos. Ante este panorama, ¿qué queda del placer de manejar? Por ejemplo, se abrirá el circuito de Laositzring el fin de semana para los conductores particulares. Allí podrán dar unas vueltas, competir con otros. Pero para la vida cotidiana el auto privado en las ciudades será una especie en extinción. Los científicos prueban nuevas ideas de tráfico también para la autopista. Los vehículos van sin conductor, uno tras otro en convoy. Un modelo que ahorra energía. Car to go, el auto para llevar. Martina Frick disfruta de un modelo que le evita la compra. Gracias a un chip en su carnet de conducir, comparte un auto con otros. En Ulm, esta estudiante paga 24 céntimos por minuto, gasolina incluida. Una tendencia que está obligando a consorcios como Daimler a cambiar su forma de pensar. El negocio es el car sharing. El auto ya no es entre los jóvenes un símbolo de estatus. Otros artículos, como los teléfonos inteligentes o los mini ordenadores, lo han sustituido. La generación 2.0 se mueve en mundos virtuales. En este segmento es donde BMW busca clientes con su marca mini. En esta campaña publicitaria, por ejemplo, los jóvenes se hacen fotos que luego cuelgan en internet. Una idea de marketing para una nueva generación de conductores. Daimler ha tenido éxito con su oferta de autos compartidos. Marcas competidoras como BMW están imitando la idea. Por ejemplo, en Múnich y en Berlín. La estudiante de Ulm, Martina Frick, disfruta de esta movilidad y flexibilidad. Y cuando no necesita el carro, sencillamente lo deja aparcado para el siguiente usuario. En Alemania, el ministro de transporte y los fabricantes de autos coinciden en un punto. Los coches eléctricos como el A1 e-tron de Audi representan el futuro. Junto con las compañías eléctricas están probando la nueva tecnología en la práctica. El gobierno alemán se ha propuesto que en el año 2020 haya ya un millón de electroautos circulando por el país. Una visión de un futuro verde y silencioso. Para evitar completamente las emisiones, la electricidad de los autos ha de proceder de energías renovables. Pero la energía eólica y la solar no tienen un suministro constante de electricidad. Una solución sería que el auto eléctrico almacenase energía. Ello incluiría al ciudadano en todo el balance energético y despertaría la conciencia a favor de las energías renovables. Además, supondría un avance para las tecnologías medioambientales, tal como en el fondo habíamos esperado que ocurriera con la nueva electromovilidad. Alemania elimina las trabas a la energía limpia del auto eléctrico. Hasta ahora, en Alemania, solo el 17% de la electricidad proviene del viento, del agua o del sol. Con el abandono de la energía nuclear, se espera doblar esa cifra hasta el año 2020.